hola amigos de youtube en este canal Jeronimo C77 game continuamos con historias de Tom Clásico Red con Willard desde el último punto de control donde hemos quedado bueno, quise que en las cajas de balas de batalla contiene un surtido de objetos de personalización armas y vehículos abrirá Por una, güey. ¿La abrimos otra vez? Otra. Buena de montaña. Cero. Ah, yo no sabía esto, güey. Que yo podía abrir esta acá. Que yo no sabía esto. Equipamiento tático. Que yo no sabía esto. Que yo no sabía esto. Y yo no sabía esto. Y yo no sabía esto. Que yo no sabía esto. Personalización de los personajes. Oprime ella en la página de armamento para personalizar tu personaje. derrota a narcos especificos para desbloquear nuevos elementos de personalización. Bueno, vamos a poner una mascarita con los lentes. Gracias. Está bloqueado. Vamos a poner estos lentes. Gracias. 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 Vamos a hacer la misión rápida. Vamos a hacer la misión. La misión es esta. En la aldea de Kulta tienen cautivo a un rebelde que podría tener información valiosa sobre la Yuri y el Polito. Rescátenlo y descubran qué es lo que sabe. Está bloqueado. Se bloqueó, mira. Se bloqueó, ve. Se bloqueó, ve. Se bloqueó, ve. Se bloqueó. Se bloqueó. Se bloqueó, ve. Que, ve. Vámonos Quedas detrás de este ser De otro licor, te lo llamas Como del ejército Vamos a sobrevolar para ver si son enemigos Bueno, no hay Carajo, no había visto nada igual desde que estuve en el desierto Sacos de arena, alambradas, vigías Parece que los rebeldes le están dando duro a Santa Blanca Apuesto a que estos tipos del cártel No esperaban tener que lidiar con francotiradores y explosivos El karma puede ser cabrón Bueno, ya netelizamos a este bicho ¿Cuándo será que lo voy a dejar de regalarse? ¿Cuándo será que lo voy a dejar de regalarse? Parece que Kulta todavía no termina de arder Busquen al rebelde que tienen ahí atrapado Ah, si yo puedo Ah, ya este es mi nuevo personaje Desplegando dron Veo un francotirador Puedo ver a otro objetivo Por aquí veo un sicario En la iglesia Tres o en multitud Veo a otro Ya van cinco Oye, allá hay un narco Delante de la iglesia Diez vistos Por aquí veo un sicario Delante de la iglesia Hay mucho Hay mucho Pero mucho Muchos Pero muchos Muchos Pero muchos son muchos Encima de la iglesia Hay un Me dirijo a la ubicación Me voy a poner Objetivo marcado Ya veo al objetivo Objetivo muerto Oye, allá hay un sicario Entendido, allá voy Voy a donde pueda, a ver bien Sí, objetivo marcado Tengo el objetivo Liquidado Liquidado, güey Voy a ponerme en posición Me voy a poner en posición Objetivo marcado, cuando digas Entendido, objetivo marcado Listos para atacar Tras los objetivos De otro malo liquidado Y tienen Cementerio aquí Y todo Veo a un objetivo Que lleva sus fusiles Esta parte de aquí Ya la limpiemos Falta el que está dentro No me dirijo yo Uh-huh 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 Se llega a poder reparar este techo. Se llega a poder reparar este techo. Van 10 objetivos. Tenemos 100 minutos para descansar, ¿no? ¿Qué pasa? Me dirijo a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Ya tengo el objetivo. Mierda, necesito una buena ubicación. Listos, cuando quieras. Uno menos. Bien, sigamos. Sí, señores. Parece que quiero pelear. No. Pele en solo, yo me juro. Las cagué, güey. Nos están queriendo las topas enemigas. Nos están atacando. Carajo, nos vieron. ¿Qué chingados esperas? A partir es la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! No se esconda, cobarde. ¡Órale, salgan! ¡Huevos, cabrón! No hay nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando. ¡Órale! Los perdiremos. Lleva. ¿No quieren darse un tiro, juez? Voy a ponerme en posición. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo marcado. Cuando digas... Un momento, buscaré un buen ángulo. Cuando digas. ¡Disparando! ¡Soles, ángel! Enemigo liquidado. Puta, no los veo. ¿Dónde están, putos? Drono en vuelo. ¡Órale! ¡Salgan, hijos de la chingada! Entendido, ya voy para allá. Recibido, ya voy. Me dirijo a la ubicación. Me voy a poner en posición. Espera, déjame... Objetivo marcado. Listos, cuando quieras. Se están relajando. Voy a abrir fuego. Objetivo abatido. ¡Bien! 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 Voy a ponerme en posición. Dale, dale. ¡Rápido! Ya tengo el objetivo. ¡Le di! Más cercano otra vez. Vamos, vamos. Me dirijo a la ubicación. Caben con ese. Objetivo marcado. De otro malo liquidado. Entonces, voy a poner en posición. Y ya está de nuevo. ¡Viva y, ya está! 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 Ya todos murieron. Pero no hay que confiar. Hay que confiarse de mucho. 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 ¿Dónde está este tipo metido? ¿Dónde está este tipo metido? ¿Todo bien, hermano? ¿Qué quieres que haga? Yuri y Polito, los que te torturaron. Haremos que paguen por lo que hicieron. Dinos a dónde te llevaron. No fuimos muy lejos. Es... Es todo lo que recuerdo. Y no había ruido. Fue en el campo. Olía... Como a pellejo de animal rancio. Eso recuerdo. Lo... Lo siento. No pasa nada. Ahora sabemos que están cerca. Gracias. Misión completada. Misión completada. Nomad, al fin hemos localizado a Yuri y Polito. La ISA contrastó el GPS del coche con la descripción del prisionero. Se encuentran en una cabaña. Según los rumores, utilizan ese lugar para sus interrogatorios potenciados. Mándanos la posición y nos encargaremos de todo. Pues liquídenlos de mi parte. Y asegúrense de que sufran. La Yuri y el Polito. Ahí está. Oigan, aquí hay una caja de armas. No, esto me viene bien. Nuevo. ¿Qué era esto? Acesorio de cañón. Vale. Yes. Adiós. 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 Ya. listo hay nada que marcar casi no hay nada que marcar uno con toda la pirulidad esta que es incompatible con silenciadores ah bueno esta no se puede este es un punto de habilidad peligro hay enemigos cerca quedo hecho un desastre enemigos en la zona dron en el aire marcando objetivo tiene algunos civiles cerca puedo ver un objetivo está rodeado de civiles que pedo ve veo un tercero entendido allá voy necesito un sitio mejor objetivo me dirijo hacia allá objetivo marcado cuando digas cuando digas objetivo perdido disparen a esos imbéciles nos vieron no 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 voy a no no voy a buscar un buen ángulo Mierda, necesito una buena ubicación. Objetivo marcado. Listos, cuando quieras. Enemigo abatido. ¡Aplíquense! Despejado por aquí. Por acá también. ¡Aplíquense! Yo conduzco. Más te vale no volcar esta cosa. ¡Aplíquense! Acabo de ver a uno con sus fusiles. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Objetivo abatido. Podemos seguir. Enemigos en la zona, céntrense. ¡Aplíquense! Voy buscando un punto de ayuda porque necesito. ¿Dónde los viste? En el cementerio, ¿lo ves? Necesito mejorar más estos tipos, güey. Es el mejor globalístico. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Aquí hay un quinto objetivo. Entendido, allá voy. Necesito un sitio mejor. Recibido, me dirijo hacia allá. Objetivo señalado. Ya tengo el objetivo. Cuando digas. Uno menos. ¡PROLEMICOS! Nos atraparon. ¿Qué chingados te esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles que en manda. ¡Disparen! Maldita sea, vienen hacia acá. ¿Dónde se metieron, culeros? Recibido. Ya voy. Buscaré una buena ubicación. Entendido. Objetivo marcado. Sí, objetivo marcado. Disparando al enemigo. Ya está, terminamos. Este pendejo veniera como... Santa María. Escondite rebelde, Santa María. ¿Cómo entra uno aquí en esta cagada? Tienen la Virgen, güey. Voy para lo que viene, que voy a buscar este... Este punto de habilidad. Dron. O Etíl y físico. 4 me quinto no no ande mas, vamos wey vamos allá este helicóptero wey no, 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 no Bien, piloteo yo. Los bicoteros son más rápido. Tuve un cúbido. Dron en vuelo. Uy, ahí hay cuatro tiros por otro lado. Marcando objetivo, cuidado con los civiles. Puedo ver un objetivo, está rodeado de civiles. Objetivo en el techo, en el techo. Ya van a ganar de coger esto y la garganta. Si lo puedo coger. Si es bueno, ¿no? Voy a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Tengo el objetivo. Voy a una ubicación mejor. Recibido, objetivo señalado. He perdido el objetivo. Objetivo marcado, cuando digas. Disparen a esos hijos de puta. Los pusimos en alerta. Me llevan la chingada. Carajo, nos están atacando. Cúbranse. Allá vamos, nos encontraron. Cúbranse. ¿Dónde están, putos? Puta, no los veo. ¿Qué chingados te esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Se dirigen hacia acá. ¿Alguna idea? Listo. 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 Voy a ponerme en posición. Buscaré una buena ubicación. Ya tengo el objetivo. Mierda, necesito una buena ubicación. Sí, objetivo marcado. Listos, cuando quieras. ¿No quieren darse un tiro, pues? Objetivo abatido. Por poco. Bueno, pero es que... Esta gente se votan como locos. ¿Qué les pasa? Aquí hay un quinto objetivo. Entendido, ya voy por allá. Objetivo hay que poner en posición. Entendido, ya voy. Ya veo al objetivo. Estoy listo. Objetivo perdido. Directo a la morgue. Directo. Directo a la morgue. Marcando objetivo. Está cerca de ese civil. Oye. Marcando objetivo. Está cerca de ese civil. Me dirijo a la ubicación Voy a donde pueda ver bien Entendido, objetivo marcado Objetivo marcado Sin objetivo, repito, sin objetivo Este es tonto, güey Oye, allá hay un narco Señálamelos El vertedero, ¿dónde más? El vertedero, ¿dónde más? El vertedero, ¿dónde más? El vertedero, ¿dónde más? pieza boca pero me dice que incompatible con silenciador compensador incompatible con silenciador ya no lo puede usar no lo puedo amar porque espérate son dos huesos no pared azul dos ms usi Perfetto, ok, si Karate, épico, gente está en pool, lanzando dinero ¿Y la roja? Gratis Eh, ¿por qué no puedo abrir la gratis? ¿Por qué no puedo abrir la gratis? Estas no se pueden abrir, esta gratis Gratis era la tienda ¿Cuál es la gratis? Primera herramienta, skill pool Dússes ¿Cuál es la gratis? Creo que hay ya, güey. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tengo lo suficiente. Gracias. No tengo lo suficiente. Gracias. 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 Gracias.